Música Buenas, ¿qué le pasa de Carlos, Melissa? Sí, Melissa, don't you? Un placer. Bueno, Melissa, debido al accidente que tuvo Carlos, pues ha sufrido una serie de lesiones cerebrales que le impiden movilizarse y reaccionar al dolor. Básicamente no está reaccionando ni siquiera sus pupilas. ¿Ok? Pues eso es lo que hemos encontrado a través de nuestro análisis y las pruebas que se le han hecho. ¿Se va a recuperar, doctor? Por el momento no lo sabemos. Por lo pronto simplemente lo que vamos a mantenerle es con las máquinas para que le ayuden a respirar y básicamente dándole líquidos intravenosos para mantener su sistema funcionando. Lo sentimos mucho, ¿ok? Cualquier cosa que le podamos ayudar nos deja saber. Ok. A la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, yo no, yo estoy en un super apuro, yo no sé qué voy a hacer, yo no voy a tener un ingreso, esto es terrible, sí, sí, yo voy a salir, sí, pero después. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.